Y usted sabe que en el final de nuestro programa nos ponemos muy saludadores y este 21 de mayo le decimos feliz cumpleaños a la señora Tomy González y una pequeñita que se llama Zaira Micaela Sotelo. El 22 cumplimos con el contador Ariel Torres, con Daniel Torres Centurión, con Leopoldo Rolando Gauna. Cumplen años de casados Hipólito Zacarías y su señora Carmen Cristaldo. También es el cumple de Rita Martelote, de Danisa Santín y de la doctora Estela Frete. El día 23 es el cumple de Amalia Salazar. Y han dejado un cariño muy muy especial para la señora María Teresa Márquez, que cumple 70 años. El 24, un besito para el tío Federico Bayer. Va a soplar dos velitas, una pequeña que se llama Ernestina Barrios Zacarías. Cumplimos con la señora Elsa Guimaraes, con Lourdes Sena Farage. Saludamos a María Antonia Ríos. Ese mismo 24 cumplen años de casados el doctor Ricardo Gauna y su señora Mirta Roa. El 25 es el cumple de Don Florentino Balmaceda, del padre Sandro Zacarías, de Roberto Gómez Colt y de Ernesto Guillermo Chapo. Enrique, perdón, Enrique Guillermo Chapo. Las chicas del 25 son Ailén Méndez, la doctora Patricia Prieto de Reyes, la señora Patricia Pavicevich. Y tengo dos cariños muy muy especiales para el 25. Para la señora Gregoria de Ríos y para la señora Argentina Tina Monzón. El día 26, Analia Lilian Méndez está de cumpleaños. También Liliana Mesa. Cumplimos con Nerina Alere González y otro pequeñito que va a soplar su segunda velita. Y se llama Gonzalo Ezequiel Sosa Segovia. Y finalmente, el 27, saludamos a Lorena Romero, a Sergio Zimbalid, a Guillermo Soto. Más saludos el día 27 de mayo. Para Carlitos Monzón y cumplen años de casados Nelly y Cacho Stegelman. Hasta aquí llegamos. Punto final para un programa más de Simplemente Corrientes. El reencuentro dentro de siete días, si solo Dios lo permite. Me gustaría recordarte así, con la sonrisa enamorada, como si el sol hubiese salido aquí, dentro de tu mirada. Me gustaría recordarte, ya ves, como una historia importante y sincera, aunque se viene el sentimiento, ahora es como brisa ligera. Estoy pensando en palabras de adiós que dan un dolor intenso, pero si buscas en el seque encontrarás agua en el desierto. Hay amores que te darán... Hay amores que te darán...